A ver si vamos a empezar y no lo hemos contado. Marcelo, Nacho, Varane y Carvajal en el medio. Como decíamos, Kovacic, Modric con Lucas Vázquez e Isco. Y arriba Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. De momento con el partido que ha... Gareth Bale juega arriba para Isco que la esconde. Abre el balón para Cristiano Ronaldo. Va a la aventura Cristiano. Consigue tocar la... Dejando a Cristiano un poco más arriba y con Isco, Lucas Vázquez y Gareth Bale en una línea. Ahí la salto sabe, falla la entrega. Atención que llegó de segundas por delante de Cristiano Ronaldo. Hernando Torres recibe nuevamente el hispano-brasileño. Entrega atrás, ahora posición larga del Atlético de Madrid. Está roto por el centro. Dudó si podía controlarla o tenía que disparar. Al final optó por el golpeo según le caía. Y casi sorprende aquí y lo roba al Saul. Cambiaba el día en media jugada. Ahora vemos que no hay fuera de juego. Ventura a la banda, viene Marcelo. Se preparan para el remate. Valora el segundo palo. ¡Qué parador obrá! ¡Qué parador acaba de sacar! ¡Qué parador extraordinario! Se queja Cristiano Ronaldo. Yo no sé, supongo que es por lo que ha pitado. Eso es pensando que es gol. Sí, eso es lo que está pidiendo. Te había entrado, eso es lo que está pidiendo. La parada es impresionante. No creo que entre se va a ver. Tiene el cuerpo dentro, es verdad. Pero saca las manos hacia afuera. La verdad es que es muy, muy, muy complicado. Vamos a verlo desde otra posición. Y Gaby hace muy bien. Busca un buen balón por el costado. Viene con la pelota Cristiano. Cristiano en su posición más habitual. Ha perdido una pelota peligrosísima. La liga de Madrid en la salida. Modric intentándolo por dos veces. Viene una tercera. Tendrá una tercera oportunidad. ¡Paro Blanc! Hasta tres rebotes le fueron a Modric. Que terminó disparando. Y estoy contigo, Carlos. Está costando mucho participar en la salida de balón del Madrid. Primera vez que se acerca a Modric. Donde realmente hace daño él. Cerca de la área y estaba a punto de hacer el gol. Y es verdad. Modric lleva por dentro. Que balón acaba de meter para Lucas Vázquez. Lucas Vázquez que choca. Falta de Savic. Otra vez rompió Modric ahí. Fantástico. Rompió Modric por el centro. Y acompaña maravillosamente bien Lucas Vázquez. Bajo de los palos. La típica pose del portugués. Ahí va Cristiano. Golpeado. Del Real Madrid. Golpeó la pelota en la barrera. Cambió de trayectoria. Engañó por completo. Blanc se iba al palo derecho. La pelota terminó entrando. Llorando por el lado izquierdo. El que llora es el Atlético de Madrid. El que lo festeja. El Real Madrid que se adelanta en el Ecuador de la primera mitad para marcar el 0-1. Con algo de fortuna en el disparo de Cristiano. Vale igual. Atlético de Madrid 0. Real Madrid 1. Y viene justo cuando Madrid estaba tomando control. Sí hay fortuna en el golpeo. Pega contra la barrera. Despista a Blanc. Pero venía justo cuando Madrid ya empezaba a dominar el encuentro. Se abren entre Savic y Gaby. No, es que yo lo sé. Es que va muy intencionado con la barrera. Le pega en la cadera a Savic. A Savic, ¿no? A Savic le pega en la cadera. Pero como se han abierto entre Gaby y Savic. La pelota. Y toca a Luka Paz que se despliega. Madre mía. Mamma mía. Qué mal miró. Creo que se va a ganar la cartonina amarilla. No. Gaby. A fe. Porque hizo un autopase sensacional Luka Modric. Lo primero es ocuparse de cómo está su estado físico. El tico de Madrid entrega la pelota para Cristiano Ronaldo. Se va Cristiano. Ahí se asocia con Gareth Bale. Gareth Bale que se le va de cabeza. Gano la pelota al Real Madrid. Esa tensión al desmarque. Que valor acaba de meter Isco. Isco Cristiano. Media vuelta. Obla. Muy bien. Muy bien. Sí. Y muy bien. Bueno, el recital de Isco. El recital de Isco es sensacional. Está siendo de verdad impresionante el recital que está dando Isco. No hay fuera de juego. Posición perfecta. Recorte de Cristiano es muy bueno. Disparo algo peor. Balón a la banda. Largo. Pero necesita más Koki para que entre en juego Griesen. Toca lo sabe. Le roban la pelota rápidamente. Está ahí con velocidad Cristiano para salir. Cristiano dos recortes. Un tercero al final. Marcelo se queda atrás. Viene para buscar el centro. Recorta atención. Pierna derecha. Le puede pegarlo. Intenta. Está la entrada de Saúl. Toca por dentro. No hay tiempo para más. Estamos a punto. No. Dentro del 45. Aventar hasta la misma bandera el Vicente Calderón. 0-1 en el marcador. Comienza la segunda. Acción del Atleti. Ve atención ahora a la salida. Otra vez Isco que se lleva el balón. Anticipación de Godín sobre Cristiano. Carrasco tiene que tirar hacia adentro. Buscando el remate. Entregando la pelota a la banda. Viene Koki. Recibe Felipe Luis. Jugada larga. Va a ganar. La pelota Griezmann la saca nuevamente el Real Madrid. Ahí está. Otra equivocación. Le pega Carrasco de Rosca. Maravillosa del Belga. Por encima de la cuadra izquierda de la portería de Keylor Navas. Qué calidad, Michael. Bueno, si Isco es el futbolista del mejor tono hoy para Real Madrid, pues desde luego el Belga Carrasco está siendo para el Atleti Man. La pelota atrás sobre Koke. Koke, qué balón por dentro. La pelota para Griezmann. Griezmann. No hay remate. No llega nadie al segundo palo. La mejor del Atlético, Koke. Bueno, ya apareció Koke en el partido. Y el inicio de la segunda parte para el Atlético es bastante esperanzadora, por lo menos. Un poquito de calma. Eso sí, el copilio ahora Zinedine Zidane a los suyos del banquillo. Todo lo contrario, el Cholo Simeone que quiere aprovechar esto del minuto. Escuela la tuvo que salvar Gareth Bale para Marcelo. Ahí van los Modric. Ahí se va Modric. Le han hecho el disparo. Se precipitó quizá Griezmann después de haberle robado la pelota a Luka Modric en la emboscada con Fernando Torres. Ahí vemos la emboscada. Y ve la ocasión de sorprender aquí los Navas a Antoine Griezmann. Tiene problemas el Madrid en este nivel de la segunda parte. No dura nada la pelota. Griezmann y Koke han crecido en este inicio de la segunda mitad para el Atlético. Y va Griezmann a la frontal del área. Disparo. Con la línea. La va a poner. Se eleva Cristiano. No llega el remate. La tiene Carvajal. Disparo de Carvajal. A ver si brutifica el momento. De momento no lo consigue el Atlético de Madrid. La pone Modric. Primer palo. Remate de Bale. Arriba. Saki de portería. Obviamente como consecuencia de todo ello. Isco en la segunda parte ha sumado un par de veces nada más. Nada que ver con el de la primera. Su equipo no tiene el balón. El balón marca el protagonismo. Y le ha resbalado otro duelo desde la primera mitad. Digo yo. Ahí va el centro. Punto de penalti se va a levar Gareth Bale. Quiere hacer una dejada. Cristiano en el salto. Falta. Falta de Cristiano en el salto. Se enfada Cristiano con el jugador de Teguero. Se ha adelantado el brazo ahí. Cartelina María para los dos. Cote. No sé yo si no ha lanzado el brazo ahí. Entendiendo que en el salto el jugador le da una velocidad de correa. Viene por el centro. Se va. Quiere meter la pelota para Griezmann. El toquecito es corto. Demasiado parece Carrasco. Dispara. Oh, va a chis sobre Marcelo. Marcelo la va a colgar. La pone en el punto de penalti se le va. Para sacar la Godin. Atención a la volea. Y es gol. Faló. No. Tocó Oblak. Y la pelota me parece que golpea después de tocar en Oblak. En la vas. Directamente va afuera. Después de que la saque Oblak. Saque de esquina para el Real Madrid. Creo que en una de las botellas de agua que tiene justo Jano Oblak pegaditas al palo. Hemos repetido el lanzamiento. La saca hacia el costado. Y la pelota termina golpeando. Una parada adelantándose. Atención a esa pelota. Sabes que se va a quedar ahí con Cristiano. Cristiano, Sabes. Penalti. Penalti cometido por Sabes contra Cristiano. Penalti. Fueron abre al Real Madrid. Ahora sí que puede respirar más tranquilo. Real Madrid sí con Gui. Ahí va para golpear. Golpea gol del Real Madrid. Segundo del Real Madrid. Segundo de Cristiano Ronaldo. El Madrid gana 0-2 en el Vicente Calderón. Bueno, hablamos de importancia de los momentos. Habíamos comentado que el Atlético de Madrid tenía 20 minutos francamente buenos. No lo aprovechó. Y justo cuando comentamos que Madrid estaba respirando más hondo. Viene el penalti. Y Madrid aprovecha. Y de qué manera aprovecha. Porque ahora está poniendo tierra de por medio frente al Atlético de Madrid. En el marcador y en la clasificación de la liga. Le está dejando a nueve puntos. Bastante herido. No definitivamente, pero sí bastante herido al Atlético. Y es verdad que la segunda parte del Madrid ha sufrido muchísimo. Para no salir verdaderamente dañado de este último derbi en el Calderón. Ahí va con la pelota Carrasco, la frontal del Real. Golpea las manos de Keylor Rava. Se quejaba de la garrona. Que iba sufriendo el Baila. El colegiado dio continuidad a la jugada. Juega largo Keylor Navas. Pelota que busca arriba. Aquí está habitual en el manejo del balón. Balón largo que busca arriba. Griezmann a tener la pelota fuera de juego. Levanta la bandera en línea fuera de juego de Antoine Griezmann. Y ahí Palán la saca a Balán de cabeza montando el contragolpe. Apareció Xavi para evitarlo. Atención a Isco que la puede ganar. La ganó para Gareth Bale que le gana la carrera a Juanfran. Viene Gareth Bale como un lobus. Ahí va al centro. El tercero al hat-trick de Cristiano Ronaldo que mata el partido. El contragolpe fulgurante con un Gareth Bale que era un tamo. Cristiano llegaba por el otro costado y el Madrid da un golpe tremendo. La liga con este 0-3 en el Vicente Calderón. Metiéndole 9 de por medio al Atlético de Madrid. Bale en estado puro y lógicamente en su mejor posición que por la izquierda la carrera y el centro con la zurda. Efectivamente. Eso sí, Julio. En este costado fallan muy pocos centros así. Pudiera quizás por la otra banda, pero ahí va de velocidad. Y el galés en pleno vuelo es difícil de superar. Y el centro es perfecto. El colombiano Javier después del hat-trick se marcha Cristiano Ronaldo vacionado por Tinerícidas. Bueno, nada menos un hat-trick, ¿eh? Hat-trick de los cuales el de penalti lo ha provocado él. O sea, lo dice todo el partido que ha hecho. 6 minutos. Apenas a tiempo para que el Atlético lo intente. Lo intentó y la echó fuera a corner Keylor Navas. Por dentro. Ahí se equivoca, la va a perder. Se la lleva a Luka Modri frontal del área. La juega para Carvajal. Línea de fondo la pone para el remate. Arriba Luka Modri para el cuarto. A punto estuvo Luka Modri. Encontrar la portería de Gianno Blanc. Y una incorporación más de Carvajal ahí. Ya en el minuto 88 con 0-3. Y otra vez ha llegado alguien al fondo ahí. El Atlético de Madridico. Igual da para las estadísticas porque el 0-3 está en el marcador del Calderón. Los tres puntos para los blancos en este último derbi de Liga. En el Vicente Calderón. 0-3. Golpe tremendo.